¿Qué onda, tío? ¿Todo bien? Ah, sí, sí, todo perfecto, todo perfecto Mirad, me acaba de llegar un cliente especial Sí, lo tengo aquí, ya lo tengo aquí Bueno, estamos a tope, estamos a tope La verdad que... Que estamos a tope, pero bueno Nada, luego si quieres te llamo y te cuento Bien, sí, bueno, ver un poco lo que me dice Y demás, vale Vale, vale, no te preocupes, es cualquier cosa Te digo, vale, perfecto, venga, chao, chao Chao, chao, chao Leo, amigo Por favor ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? Ah ¿Todo bien? Digo, es que no me estás mirando a la cara Ahora sí, ¿y esta gorrita? ¿Te has puesto una gorrita, Leo? Vaya Bueno, te lo voy a quitar ahora para el corte de pelo Tú ponte cómodo ahora Ya veo Te la voy a guardar aquí No te preocupes por la gorra, Leo Ah, es tu nueva marca No está mal, no está mal No está mal Ya veo que tienes el pelo bastante largo, Leo Vale Perfecto Entiendo que te vas para Qatar Ya, sí, 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 sí Ya, 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 ya Uy, ya Coge este más Ya está Así aprovecharemos para cortarte el pelo Y que durante el mundial Al menos las dos semanas Que te puede durar bien el peinado Ya iré yo para allí luego Cortártelo a mitad del mundial Pero ahora es importante Que vayas Vamos Vale, pues vamos a ello Y la familia ¿Qué tal, Leo? ¿Todo bien? Ya Ya imagino, ya imagino Preocupada también Por lo de Qatar Bueno El otro día vino Vino a tener aquí con Tiago Ah, te lo comentaron Sí Pues se agarra fue el que le cortó el pelo A lavar las manos un poquito Perfecto Vale Cierra los ojos Perfecto Te voy a mantener un poco Esta raya que tienes Lo vamos a tirar un poco para el lado Recortaremos un poco lo que es El peinadito así para el lado Haremos con máquina Lo que es El contorno Para que al menos te pueda durar Una semanita y media Eso sí Sin que el peinado sea muy agresivo Más o menos Como hicimos la última vez Empezamos con tijera por aquí Si tiene No Para la una y media Para la una y media Tenemos libre Vale Vale, perfecto Chao 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 Estamos a tope Y que veo Y que veo ¿Pes opciones para el mundial o qué? No, entiendo, entiendo Ya entiendo Perfecto Lo que vamos a hacer es difuminarlo un poco por aquí Las tiro Perfecto Perfecto Sí Vamos a entrar un poquito más en esas puntas que tienes Es que yo creo que la última vez hará más o menos como un mes ya casi Ya por eso Ya por eso Por eso Aquí atrás Disculpa, Leo Perfecto Perfecto Y ahora vamos a hacer este contorno como hemos comentado con la máquina A ver Más que nada Para que quede bastante Perfecto 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 Con todo Más o menos Ir ya por aquí Vale Sí Agacha un poco esta cabecita 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 Agacha un poco para que te quede exquisito Agacha un poco esta cabecita 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 Para ese lado no? Sí Y ya está. Pues Leo, nada, corte de pelo hecho. Increíble. La verdad que ha quedado fantástico, ¿no? Lo siguiente. Y que te deseo toda la suerte del mundo para el mundial de Qatar. Ojalá puedas traer la copa de vuelta. Y sobre todo que no te lesiones, que estés bien. Y nada, te voy a poner la gorrita otra vez. Y que nada, nos vemos muy muy pronto. Ya sabes que aquí tienes tu berbería de confianza. El doctor se agarra cuando quieras. Y nada, te deseo toda la suerte del mundo. Vale, chao, chao, Leo. Que me vaya bien. A ver, corte de Leo hecho. Perfecto, sí. Siguiente.